La empresa Dormen Company tiene 300 distribuciones en las ciudades de Cali, Medellín y Bogotá, cuyo inventario es 2.000 unidades, 1.500 unidades y 4.000 unidades respectivamente de bolsas de leche. La empresa Dormen Company debe entregar 3.000 al cliente Pedro, 2.000 al cliente Sara, 1.000 al cliente Daniel y 1.500 al cliente Daniel. Determinar el costo de distribución por el método de costo mínimo, respetando los siguientes análisis. Entonces dentro del siguiente análisis se puede concluir que dentro de los centros de distribución y de sus clientes, cada uno tiene un costo de distribución para cada cliente como lo podemos observar dentro de la tabla del costo mínimo. Entonces, como vamos a hacerlo por el método de transporte de costo mínimo, necesitamos saber si el total de la demanda es igual al total de la oferta. ¿Para qué esto? Para con el fin de que podamos asignar la mayor cantidad de productos con la demanda que tenemos. Entonces, el costo mínimo nos dice asignarle el menor costo de distribución a los diferentes clientes, es decir, a nuestra demanda, por medio de nuestra oferta en los diferentes puntos de las ciudades o de los centros de distribución. Entonces, como podemos observar, tenemos que nuestro primer costo mínimo, es decir, el costo de distribución más pequeño que observamos dentro de la tabla, es el 2, como podemos analizar acá. Entonces, dentro de este costo, dentro de este cuadro, vamos a asignarle la mayor cantidad de productos, y esto con el fin de que, pues, sea el menor valor que podamos costear o pagar en ese centro de distribución. Entonces, podemos observar que tenemos en la oferta 1.500 productos y que nuestra demanda requiere 3.000 productos. Entonces, acá solo podemos asignarle a nuestro costo de distribución de 2 pesos, 1.500 productos. Ya teniendo eso, podemos deducir que el costo de 10 pesos, de 20 pesos y de 6 pesos, no se va a utilizar para la oferta de 1.500 en el centro de distribución de Medellín. Se lo vamos a usar 1.500 por un valor de 2 pesos en Medellín para nuestra cliente. Pero, seguimos con el otro costo de distribución más pequeño, es decir, el de menos valor, y en este caso sería el 3. Este costo de distribución podemos asignar. Tenemos en la oferta 4.000, pero nuestra demanda requiere 1.000, solo 1.000. Entonces, podemos asignar a nuestro cliente Daniel, 1.000 unidades, que es lo que requiere, pues nuestra oferta está en ese centro de distribución. Entonces, 1.000 unidades la vamos a asignar. 1.000 unidades, ya por ende, deluciendo, no vamos a utilizar los costos ni de 20, ni el costo de 3 pesos. Para nuestro cliente Daniel, puesto que ya cumplimos con sus 1.000 unidades al menor precio posible. Seguimos. Entonces, seguimos con nuestro siguiente menor costo, es decir, el costo de 4 pesos. Ya tenemos el costo de 2 pesos, de 3 pesos, de 4 pesos. Ahora, en este costo de 4 pesos, vamos a asignarle la mayor cantidad de oferta para nuestra demanda de 3.000 de nuestro cliente Pedro. Entonces, podemos asignar, de la oferta tenemos 4.000, pero de esas 4.000, perdón, ya se nos fueron 1.000 unidades. Podemos asignar 3.000 unidades, pero ya le habíamos asignado a nuestro cliente Pedro 1.500 unidades. Es decir, faltan 1.500 unidades para nuestro cliente Pedro, y así cumplir con sus requerimientos de 3.000 unidades. Entonces, el costo de 10 pesos ya no lo vamos a utilizar. Seguimos con nuestro costo mínimo, después de 4.000. Y en este caso sería el costo de 5 pesos para nuestra cliente Sara. Entonces, nuestro cliente Sara requiere 2.000 unidades y tenemos en nuestro centro de distribución en Cali 2.000 unidades de oferta. Entonces, podemos asignarle a nuestro cliente Sara las 2.000 unidades por un costo de 5 pesos y ya el costo de 6 pesos no lo vamos a utilizar puesto que ya cumplimos con su requerimiento de 2.000 unidades. Por último, tenemos que en nuestro cliente Danilo tenemos un costo de 8 pesos y un costo de 20 pesos, pero en nuestro centro de distribución en Cali ya no existe o ya no hay unidades de oferta porque nuestra cliente Sara se las llevó todas, por decirlo así. Entonces, a nuestro cliente Danilo le vamos a dar las 1.500 unidades faltantes, que es lo que le está pidiendo nuestro cliente Danilo, pero a un costo de 20 pesos. A un costo de 20 pesos. Entonces, ya tenemos que nuestro centro de distribución en Bogotá ha cumplido con toda su oferta y hemos analizado que en cada uno de nuestros clientes también se haya adoptado su requerimiento satisfactorio. Entonces, aquí tenemos 3.000, aquí tenemos 2.000, aquí tenemos 1.000 y aquí tenemos 1.500 unidades, aquí tenemos 2.000, 1.500, 3.000, 2.500 y 1.500, 4.000. Ahora vamos a hacer nuestro costo de distribución para nuestros clientes Pedro Sala de Medellín y Danilo y nuestros centros de distribución en Cali en Medellín y Bogotá. Entonces, como podemos observar aquí en nuestra tabla, tenemos que para nuestro centro de distribución en Cali, para nuestra cliente Sara se le van a formular 2.000 unidades, multiplicado a un valor de 5 pesos más. Tenemos que para nuestro centro de distribución en Cali. 500 unidades por un valor multiplicado por un valor de 4 pesos, a nuestro cliente Daniel le vamos a cobrar 1000 unidades multiplicado por 3 pesos y a nuestro cliente Daniel le vamos a cobrar 1500 unidades por el costo de distribución en este punto de 20 pesos haciendo nuestro costo de distribución, haciendo nuestras operaciones de multiplicación y suma podemos decir que nuestro costo de distribución es de 52 mil pesos 52 mil pesos dentro de este análisis pues nuestro costo de distribución es de 52 mil pesos para nuestros 3 centros de distribución y nuestros 4 clientes en un total entonces ahora, después de que llegamos nuestro costo de distribución, que ya sabemos que es 52 mil pesos vamos a encuestar la línea de distribución eso que quiere decir que vamos a hacer de forma gráfica y analítica lo que acabamos de exponer en la anterior tabla entonces, según nuestros parámetros en la tabla podemos observar que en nuestro centro de distribución en CALE se le van a asignar 2000 unidades a nuestra cliente que sale 2000 unidades por por un valor de 5ª por un valor de por un precio por un valor de por un valor de por... en medio, entonces 1500 unidades por un valor de 2 pesos, como podemos observar, en nuestro centro de distribución en Bogotá, ahora en nuestro centro de distribución en Bogotá vamos a asignarle a nuestro cliente Daniel 1000 unidades, que es las requeridas por nuestro cliente, entonces 1000 unidades por un precio de 3 pesos, y de igual forma en nuestro centro de distribución en Bogotá, vamos a asignarle 1500 unidades a nuestro cliente Daniel, por un valor de 20 pesos, como podemos observar, ya tenemos nuestro valor de distribución completa, es decir, nuestras gráficas, donde en la primera columna existe la oferta, es decir, nuestros centros de distribución, y en la siguiente nuestro demo, que sería Pedro, o sea, la realidad aquí, entonces podemos observar cuantas unidades debemos asignar, debemos asignar a nuestros 4 clientes, entonces podemos observar 2000, más 1500, más 1500, más 1000, más 1500, entonces podemos analizar que vamos a entregar 7500 unidades, por un costo de distribución de 52 mil pesos. Buenos días, hoy vamos a explicar el tema de las acciones, para todo un problema de programación lineal de maximización existe otro problema de programación lineal de identización equivalente del primero, el ejercicio consta de maximizar Z igual a 2X1 más 2X2 más 5X3, sujeto a X1 más 5X2 más 2X3 menor o igual a 8, 3X1 más 4X2 menos 6X3 menor o igual a 10, como podemos ver en este problema, estas son las dos restricciones que hay, y las variables de no negatividad son X1, X2, X3 mayor o igual a 0, este primer problema es el primal, quiere decir, el primero, continuando con el ejercicio, lo primero que vamos a hacer es construir el tubal del primal, en este caso tenemos una maximización, acá en el tubal va a ser minimización, de Z igual a 8X1 más 10X2, estos dos coeficientes que acompañan a X1 y X2 los sacamos de el resultado de las restricciones, sujeto a lo que vemos aquí como columnas, van a ser filas, X1 más 3X2 mayor o igual a 2, que son los coeficientes que anteriormente tenía Z, 5X1 más 4X2 mayor o igual a 2, 2X1 menos 6X2 mayor o igual a 5, y las variables de no negatividad siguen siendo X1, X2 mayor o igual a 0. Recordemos que también cambia el signo, ya que pues no vamos a maximizar, sino a minimizar. Ahora vamos a resolver el primal. Para el primal necesitamos construir un sistema de ecuaciones para convertirlo a matrices, entonces vamos a cambiar o a pasar a la igualdad, es decir, a pasar las variables a acompañar a la Z, por ende, todas estas variables van a cambiar en su signo, ya que van a acompañar a Z, entonces quedaría Z menos 2X1 menos 2X2 menos 5X3. En este momento, en este paso, hay que añadirle holgura a cada restricción. Como vemos acá en el ejercicio, tenemos dos restricciones, por lo tanto, vamos a añadir dos holguras, más 0H1 más 0H2, todo esto igual a 0. Las restricciones, si las dejamos con su mismo signo, solamente le añadimos las holguras, entonces quedaría 0 más 0H1 más 5X2 más 2X3, añadimos la holgura, H1 más 0H2 igual a 8. Y por último, 0 más 3X1 más 4X2 menos 6X3 más 0H1 y añadimos esta en H2, igual a 10. Luego de tener el sistema de ecuaciones, lo que vamos a hacer es pasar esta información a la matriz. Cogemos cada coeficiente que acompaña a la variante. Z es 1, menos 2, menos 2, menos 5, 0, 0 y el resultado 0. 0, 1, 5, 2, 1, 0, igual a 8. 0, 3, 4, menos 6, 0, 1, igual a 10. Para hallar la columna pivot, lo que hacemos es analizar cuál de los números de las variables es el mayor negativo. Como podemos ver, el número mayor negativo es el que está en la variante X3, por ende, esta es la columna pivot. para hallar la fila pivot, lo que hacemos es coger el resultado y dividirlo entre la columna pivot. 8, 8, dividido entre 2, igual a 4, 10, dividido entre menos 6, igual a menos 1.7. Por ende, la columna pivot, la fila pivot es esta ecuación. Vamos a convertir este número en 1 por medio de esta ecuación, 1 medio por fila 2, lo cual nos da la fila 5. En esta también cambiamos la 1 pura, 1 por la columna pivot. Entonces, lo que hacemos es multiplicar, 1 medio por fila 2, por 0, sería 0, 1 medio por 1, 1 medio, 1 medio por 5, 5 medios, 1 medio por 2, daría 1, 1 medio por 1, 1 medio, 1 medio por 0, 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 ahora lo que hacemos es convertir estos dos números en 0. Para esto utilizamos la fórmula, la fórmula es 5F5 más F1, entonces multiplicamos 5 por 0, 0, 0, más fila 1, 1, nos da como resultado 1, 5 por 1 medio, da 5 medios, menos 2, menos 2, 1 medio, 5 por 1 medio, da 25 medios, menos 2, 21 medios, 5 por 1, 5, menos 5, 0, 5 por 1 medio, 5 medios, más 0, 5 medios. 5 por 0, 0, 0, 0, 0, 5 por 8 medios, 40 medios, 20, igual a 20, más 0, 20. Cambiamos este menos 6, lo convertimos en 0, para esto utilizamos esta fórmula, 6F5 más F3, 6 por 0, 0, 0, 0, 6 por 1 medio, 6 medios, que esto es igual a 3, más 3, 6, 6, 6 por 5 medios, 30 medios, igual a 15, más 4, 19, 6 por 1, 6, 6 por 1, 6, 6 por 6, 6 medios, 6 por 6, 6 medios, 6 por 0, 0, 0, 0, 0, 1, 6 por 8 medios, 48 medios, más 10, igual a 34, igual a 34, podemos concluir que la solución más óptima para este ejercicio es Z igual a 20, X1 igual a 0, X2 igual a 0, ya que la columna peor que estamos tomando es X3, por lo tanto estas dos variables no se toman en cuenta, y X3 es igual a 4. Ahora resolveremos el dual del primario, entonces el dual nos dice minimizar, Z igual a 8, X1 más X2, sujeto a 3 restricciones, y las variables de no negatividad. Para este ejercicio necesito cambiar los signos, ya que están en mayor o igual, lo voy a convertirlos a menor o igual. Entonces, para este caso vamos a multiplicar por menos 1 cada restricción. Multiplicamos por menos 1, armamos nuestro sistema de ecuación, pasamos las variables y las variables a acompañar a la Z al otro lado de la igualdad. Entonces, quedaría Z menos 8, X1 menos 10, X2 es igual a 0, pero recordando, tenemos 3 restricciones, debemos colocar las 3 holguras. Entonces, más 0, H1, 0, H2, 0, H3 igual a 0. Continuamos, multiplicamos las restricciones por menos 1, entonces decimos que queda 0, menos X1, menos 3, X2, más la primera holgura, más 0, H2, más 0, H3, igual a menos 2. Entonces, aquí es la primera holgura, porque es la primera holgura, porque es la primera restricción que tenemos. 0 en H1, en H2 y en H3, pues porque estas holguras le pertenecen a la segunda y la tercera restricción. Continuamos, la segunda restricción nos dice 0, menos 5, X1, menos 4, X2, más 0, H1, porque es de la primera restricción, vamos para la segunda holgura, es decir, la segunda restricción, más H2, más 0, H3, es igual a menos 2. Continuamos, continuamos, continuamos con la tercera restricción, entonces nos dice 0, menos 2, X1, más 6, X2, más 0, H1, porque es de la primera restricción, más 0, H2, que es de la segunda restricción, y esta, como es la tercera restricción, le corresponde a la tercera holgura, es decir, H3, es igual a menos 5. Continuando con nuestro ejercicio, entonces tenemos nuestro sistema de ecuaciones, vamos a pasar estas ecuaciones, este sistema de ecuaciones, a una forma matricial por medio del método de Gauss-Jort. Entonces, empezamos, entonces, Z, en la primera ecuación, vale 1, X1, menos 8, menos 10, X2, 0, 0, 0, 0, y 0. Continuamos, 0, menos 1, menos 3, 1, 0, 0, 0, menos 2, 0, menos 5, menos 4, 0, 1, 0, menos 2, 0, menos 2, 0, menos 3, 2, 6, 0, 0, 1 y menos 5. Ahora vamos a mirar en nuestras variables de decisión el número menor más negativo, es decir, el menos 8 es el número menor más negativo. Entonces dividimos el resultante con las variables de decisión, entonces la primera tenemos 0 dividido en menos 8, menos 2 dividido en menos 1, menos 2 dividido en menos 5 y menos 5 dividido en menos 2. Eso nos da 0, nos da 2, nos da 0.4 y nos da 2.5. Entonces podemos analizar dentro de nuestros resultados que el mayor es 2.5 y como lo estamos minimizando, esta es la fila pivote. La fila pivote, pues eso, que es el resultado más grande. Y pues nuestra columna es x1, como ya lo habíamos explicado. Entonces nuestro número pivote es menos 2. Ahora vamos a convertir nuestro número pivote, que es el menos 2, en 1 y nuestra columna pivote, los números que le siguen a esa columna en 0. Entonces para eso, para poder envolver este menos 2 es el menos 2 y la 1, tenemos que multiplicar menos 1 medio por la fila 4, que es esta fila, nos va a dar igual a la fila 8. Entonces empezamos. Menos 1 medio por 0, nos da 0. Menos 2 por menos 1 medio, nos da 1. Menos 1 medio por 6, nos da menos 3. menos 1 medio por 3. Menos 1 medio por 1, nos da menos 1 medio por 1, nos da menos 1 medio. Y menos 5 por menos 1 medio, nos da 5 medios. Ahora vamos a convertir este menos 5 en 0 Entonces para eso necesitamos esta fórmula 5 por fila 8 más fila 3 nos da como resultado la fila 7 Entonces 5 por 0, 0, más 0, 0 5 por 1 es 5, menos 5 da 0 5 por menos 3 nos da menos 15 Menos 4 nos da menos 19 5 por 0, 0, más 0, 0 5 por 0, 0, más 1 nos da 1 5 por menos 1 medio nos da menos 5 medios Más 0, menos 5 medios Y 5 por 5 medios nos da 25 medios Menos 2 nos da 21 medios Ahora vamos a convertir el menos 1 en 0 Para eso vamos a optimizar esta fórmula Fila 8 más fila 2 es igual a la fila 6 Entonces fila 8 más fila 2 es igual a la fila 0 Más 0 nos da 0 1 menos 1 nos da 0 Menos 3, menos 3, menos 3 nos da menos 6 0 más 1 nos da 1 0 más 0 nos da 0 Menos 1 medio más 0 nos da menos 1 medio Y 5 medios menos 2 nos da 1 medio Ahora vamos a convertir este menos 8 en 0 Para eso necesitamos esta fórmula 8 fila 8 más fila 1 es igual a la fila 5 Entonces 8 por fila 8 es decir 8 por 0 Más la fila 1, 8 por 0 es 0 Más 1, 1 8 por 1, 8, menos 8, 0 8 por menos 3 nos da menos 24 Menos 10 nos da menos 34 8 por 0 es 0, más 0, 0 8 por 0 nos da 0, más 0, 0 8 por menos 1 medio nos da menos 8 medios Es decir menos 4, más 0 nos da menos 4 Y 8 por 5 medios nos da 40 medios Es decir 20, más 0, 20 Como podemos notar nuestro resultante Nuestro resultado son números positivos Es decir todos son números positivos Por ejemplo en la minimización Decimos que acabamos de concluir nuestro problema Ya que nuestros resultantes son números positivos Como podemos analizar dentro de nuestra matriz Entonces nuestro resultado más óptimo Es Z igual a 20 X1 Igual a 5 medios Es decir 2.5 Y no estamos optimizando las variables de X2 y X3 Es decir C y C Entonces podemos concluir que nuestros resultados son números Z igual a 20 X1 es igual a 2.5 X2 es igual a 0 Y X3 es igual a 0 Ya que estas dos las tocamos para optimizarlas Y podemos darnos cuenta Que dentro del dual y del primal Z es el mismo valor Por ende Analizamos que ambos ejercicios están bien resueltos Y que la mejor optimización es Z igual a 20 en el primal y en el dual Ya que ambos deben ser iguales Gracias